Sabiendo las necesidades que poseen los adultos mayores y sobre todo quienes tienen familiares postrados, el programa del adulto mayor del municipio de San Antonio recibió una donación de 70 cajas de mercadería, las que fueron distribuidas a adultos mayores de la comuna. En esta instancia y de manera simbólica, el agente de la caja de compensación Los Héroes, Manuel Valdivia, junto a la encargada del programa Ángela Vargas, hicieron entrega a Rosa Leiton en representación de los 70 beneficiados y siendo además partícipe del curso de atención a postrados impartido por el municipio de San Antonio del aporte en mercadería, la encargada del programa de la caja de compensación detalló la importancia de esta donación. Este programa tiene una duración de 6 meses y dentro del trabajo que nosotros realizamos, la caja de compensación Los Héroes ha auspiciado el trabajo que hemos realizado y ha donado 70 paquetes de mercadería a 70 familias integrantes de este proyecto. Es un proyecto que realiza el municipio en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y con vías de poder extenderse a todo el próximo año. Rosa Leiton, beneficiada de este programa, agradeció al municipio y la entidad por este aporte que se traduce en una importante ayuda para adultos mayores que viven postrados o con capacidades diferentes. Mucho, señorita, porque en la casa yo soy hombre y mujer porque mi viejito está postrado. Así que imagínese, ¿cómo no me va a servir? Si fue como un regalo del cielo que me llegó, porque llegar a la casa y encontrar una tremenda caja con mercadería. Todavía tengo, señorita. Muchas gracias, gracias, señor. El agente zonal de la caja de compensación Los Héroes valoró la instancia que permite ayudar a estos adultos mayores de la zona. La verdad es que para nosotros como un tema social es súper importante estar ayudando a la comunidad en cierta forma. Si bien hay 84, 85 adultos mayores postrados en esta zona, nosotros no quisimos estar ausentes, quisimos estar presentes con ellos y pudimos ayudar con una serie de cajas de mercadería que fue un auspicio que Ángela nos pidió. La verdad es que a nosotros por un tema social no nos costaba nada hacerlo y ayudar y colaborar con la comunidad de San Antonio. Un apoyo fundamental que les permite a estos adultos mayores optar a este beneficio gracias al trabajo del municipio y de la caja de compensación Los Héroes.